Babyface, sin duda alguna uno de los slasers más infravalorados en cuanto a ser usado en esta comunidad se refiere, en mi sincera opinión lo considero uno de los mejores slasers poco conocidos, no solo por su apariencia, sadismo e historia, sino porque el ya mencionado es el único slasher que llegó a participar en películas snoof, dirigidas por el trastornado de su padre abuelo, que para llegar a la fama tuvo que recurrir al asesinato real, manipulando a su hijo o nieto a matar a varias personas, con el único objetivo de tener el reconocimiento y fama, en este video mostraré personajes que podrían perecer a manos del cara de bebe, y como fan del filme snoof falso, pondré a personajes poco conocidos y algo conocidos que llegaron a trabajar en el filme snoof y gore, pero antes quisiera mostrarles lo que el cara de bebe demostró en su película colinas sangrientas. Ah, antes que se me olvide, quiero desmentir unas cosas que seguro más de uno de esta comunidad creyó, respecto al personaje claro, pues muchos creían que todas las masacres fueron hechas por babyface, cosa muy estúpida si te pones a analizar poco a poco la película, nos podemos dar cuenta que las matanzas primero fueron hechas por su padre abuelo, quien al ver que el primer babyface era un pésimo actor, no le quedó más opción que acabar con su miserable vida, pues no lo veía como el asesino que buscaba, por lo que él tomó el papel del asesino del bosque sangriento, asesinando cruelmente a los pobres adolescentes que buscaban un día tranquilo en el bosque, aquí nos podemos dar cuenta que el director fue quien asesinó a este joven, y a esta chica, la cual fue asesinada de manera muy brutal y sangrienta. Dicho asesinato fue provocado por una trampa, obviamente hecha por el padre abuelo, ya que babyface no ha demostrado la inteligencia necesaria como para diseñar ese tipo de trampas, claro, no demostró hacer ese tipo de cosas, pero aquí mostraré algunas cosas que el baby demostró en inteligencia, este nos ha demostrado no ser ningún retrasado mental, siendo que sabe usar muy bien armas de fuego, ser sigiloso, saber usar armas de pulso cortante, como cuchillos, también picos o hachas, además que si prestamos atención a la parte donde babyface está a punto de violar a una de sus víctimas, este demostró hablar, por lo que no es alguien con una inteligencia ni muy baja, ni promedio. Yo lo dejaría como un maestro en el sigilo, y asesinato, aquí una escena donde este demostró ser alguien muy sigiloso. Muy bien ya dicho todo esto, espero haber aclarado algunas cosas, como que su padre abuelo fue el primero en comenzar una masacre, mientras que este estaba en proceso de crecimiento, aunque viendo lo que demostró la estrella de este top, no dudo que este pueda aplicar las mismas hazañas que demostró su padre abuelo, ahora si podemos pasar a ver sus feas. Si hablamos de apartados físicos como la fuerza, nuestro asesino estrella ha demostrado hazañas resaltables, como lanzar un pico hacia la espalda de una persona, la cual estaba a una distancia algo lejos, romper literalmente en dos la muñeca de otra persona, para posteriormente atravesar su caneo con el mismo pico, esto es algo muy destacable por parte de Babyface, pues recordemos que el caneo humano puede soportar hasta 300 kilogramos sin sufrir daño alguno, y Babyface ignorándolo ya mencionado lo atravesó sin problemas, rajarle el cuello a un tipo, de un martillazo matar a un adolescente, y con una motosierra pudo cargarse a una muchacha, puede arrastrar cuerpos humanos sin mostrar el mas mínimo problema, fácilmente puede someter a personas usando una bolsa, pudo rajarle el abdomen a una mujer, y clavar su cuchillo en el estómago de un joven, sencillamente pudo someter a su padre abuelo, y clavar su cuchillo en el pecho, de un solo golpe puede derribar a personas comunes, puede cargar a personas sin mostrar ni el mínimo problema, romper puertas de madera y vidrio, someter y arrojar a sus víctimas, como si fuesen muñecos de trapos, como dije hace unos minutos, este podría aplicar las hazañas ya mostradas que hizo su padre abuelo, como poder romper cuellos, los cuales necesitan 20 veces la fuerza de una persona normal, además que este ya fue capaz de someterlo, demostrando superioridad ante su trastornado progenitor. En cuanto a resistencia, nuestro Starkiller, demostró hazañas un poco destacables, ejemplos como desfigurarse el rostro, amarrarse la máscara con alambre de púas al rostro, y por último en este apartado, resistir que le clavaran un cierro en el pecho, aunque por el gran dolor no pudo aguantar por mucho tiempo. En desplazamiento ha demostrado ser capaz de seguirle el paso a sus víctimas, además de poder alcanzarlas, mientras llevaba armas como picos, o mazos, además que este es lo suficientemente rápido como para aparecer en lugares en donde sus víctimas creían estar a salvos. Lo que es combate y reacción, este es capaz de atacar a sus víctimas, víctimas las cuales no son capaces de reaccionar a los ataques del asesino estrella, en reacción lastimosamente, este en toda la película no pudo reaccionar, no, se le ha visto reaccionar ante un ataque, además que este puede ser herido por sorpresa. Su inteligencia, sería como ya había mencionado antes de pasar a los peads, un maestro en el sigilo, asesinato, sabe usar armas de pulso cortante, y también armas de fuego, ya sé que este a lo mejor pudo haber recibido ayuda y apoyo por parte de sus padres, pero de tanto aprender, ya sabe lo que debe hacer siempre que hay presas cerca del bosque. En armamento este lleva su hacha, cuchillo y mazo. Un slasher algo infravalorado y poco conocido, pero con un pasado algo fuerte, sin duda alguna uno de mis personajes favoritos del género slasher. ¡Suscríbete al canal! En el puesto número 4 tenemos al carnicero, del filme Snooze Bookcher 2007, vale si se preguntan por qué el Big Face está en este puesto, es porque es uno de los más débiles, mientras el ya mencionado atacaba a personas amordazadas o en un estado ya muy vulnerables, Baby Face ya hacía esto sin la necesidad de tenerlos amordazados, ejemplos son los adolescentes del bosque sangriento, su padre abuelo, y estos tres tipos, además que el cara de bebé es alguien capaz de seguirle el paso a sus víctimas, o hasta alcanzarlas, esto mientras llevaba armas como picos o mazos, si hablamos de esquivar o desviar ataques, ninguno de los dos llegó a hacer eso, a uno no lo llegaron a atacar porque sus víctimas estaban amordazadas, y el otro ya fue herido y algunas de sus presas no pensaron en hacerle frente, si nos referimos a la fuerza, Baby Face supera fácilmente, pues una de las mejores hazañas de este personaje, es haber podido atravesar el cameo de este tipo, no olvidemos sus otras hazañas, como debollar a personas, cargarlas, someterlas y hasta aventarlas como si fuesen muñecos de trapos, por lo que hay un clara ventaja para Baby Face, además que el carnicero del Snoop falso, lo que ha demostrado es darle varios martillazos a una de sus víctimas, también un golpe con los dientes de su motosierra, y al parecer este desquiciado tiene un tiempo haciendo una carnicería, pues en una de las escenas se ve como una pierna humana se le cae a uno de los asesinos, por lo que nos da a entender que el cara de cerdo los descuartizó, pero aun si con dichas hazañas, este no le llevaría vida a Baby Face, pues cuando lleguen a un forcejeo donde este intente arrebatarle su motosierra, sin problema alguno lograría su objetivo, además que este posee más armas que el carnicero, o cierto no podemos olvidar que el servito, no demostró nada resaltable en desplazamiento, siendo que este a lo mucho se limitaba a caminar, por lo que Baby Face siendo alguien sigiloso podría, escabullirse para luego atacar por sorpresa, y este al tener el mismo problema que Baby Face en la velocidad de reacción, recibiría un ataque mortal por parte de este, por lo que en un enfrentamiento, donde ambos lleven armas, o no lleven nada, el asesino con máscara de bebé podría ganar, por tener más fuerza, velocidad de combate, desplazamiento, y más armamento que el cerdo. Pásquez, y más armamento que el jefe de la primavera, Número 3, está uno de los asesinos más perturbadores de todos los documentales falsos, si no saben de quien hablo, bueno aquí lo tienen, el carnicero del río, de la película recuerdos perversos, algunos recordarán este sádico en potencia por esta mítica escena, este ser despiadado no tendría mucho que hacer con babyface, pues al igual que el cerdito, este perdería en los apartados que mencionaré ahora mismo, fuerza, resistencia, y en la velocidad de desplazamiento y combate, y claro no podemos olvidar el armamento, en el único apartado donde este psicópata ganaría sería solo en la inteligencia, y empataría en estar a la defensiva ante ataques, pues ninguno demostró defenderse ante ataques, si bien el carnicero tiene sañas decentes, como poder dejar noqueados adultos y niños, torturar y someter a sus víctimas, aunque esto casi siempre lo hace cuando están a su merced, también puede destriparlas de maneras horribles, decapitarlas con un serrucho, y abrirles el estómago para ponerles otras partes del cuerpo, clavar dos agujas en el cuello de una de sus víctimas, asesinar el novio de Cheryl, si bien este demente debe de tener más hazañas, en que me baso para decir que debe de tener muchas más hazañas, me baso en las cintas que el propietario se llevó, 27 cintas fueron, pues en la película se dice que este probablemente se las llevo, pues dichas cintas deberían de tener actos más ruines, también podemos ver escenas donde este acabó con las vidas de varias prostitutas, también puede amordazarlas, la inteligencia de este carnicero si que es muy destacable, es tan listo que hasta tuvieron que pedirle información al mismísimo Teodoro Robert Bungio Ted Bungi, el asesino del carro escarabajo, puede hacerse pasar por una persona mentalmente sana, o un buen ciudadano, llevar a cabo sus horribles actos para luego grabarlos, hizo que Cheryl estuviera a su merced hasta el punto de hacerla literalmente su esclava, hizo creer a esta misma, que sus padres murieron a manos de, engaño a una pareja llevándolos a una gasolinera abandonada, condeno a muerte a un policía, para seguir con sus asesinatos, Bungio al FBI a su domicilio para luego, desaparecer sin dejar ningún tipo de huella dactilar, y pudo encontrar la tumba de Cheryl. Un enfrentamiento entre estos dos psicópatas, no duraría sería muy corto la verdad, pues como dije Babyface lo supera en fuerza, velocidad de combate, desplazamiento, y en el armamento, si bien Ed ya demostró ser alguien capaz, de desaparecer de su casa antes que llegara el FBI, y rápidamente llevarse a una niña a su auto, también pudo perseguir a Cheryl y la alcanzó, pero Babyface ya demostró aparecer en lugares en donde sus víctimas se creían a salvo, seguirles el paso mientras carga pitos o masos, también puede llegar a alcanzarlas, además que en combate, Ed está jodido siendo que este ataque somete por sorpresa, y Babyface ya arremete directamente, y no creo que en un force Geo Ed tenga suerte, pues el asesino del bosque demostró hazañas más resaltables, además de llevar más armas que el canicero del río, y no sé de qué le serviría esa inteligencia en un combate casual, y con preparación bueno, dudo que pueda planear algo efectivo contra Babyface. ¡Suscríbete al canal! En el puesto número 2 está el loco fanático de la clásica serie E, EDI-EDI-E216, este ser despiadado no podía faltar en un top como este, siendo que tiene que ver con el tema que ya sabemos todos en este video, si bien este personaje ha demostrado hazañas que bueno, es el mismo caso que los anteriores, no le llevan vida a la fuerza física de Babyface, pero que aún si para su categoría es decente, veamos en su creepypasta se nos narra que golpeó a lo que se supone que era Sara, y cada vez los golpes se hacían más brutales y letales, con un cuchillo pudo acuchillar los brazos, rostro y estómago de la pobre joven, sacó sus intestinos para posteriormente mostrarlos ante la cámara, con unos tubos de metal le dio tremenda paliza a Kevin, despellejo a Rolf, con una tabla de madera pudo matar a Humbley, pudo instalarle varios dispositivos de torturas a la cabeza de Hindi, y le dio fuertes latigazos al pobre de Ellie. En cuanto a resistencia, la misma creepypasta nos cuenta que este, se reía de los golpes que las hermanas Lee, Mary, y Mike Rueles, le dieran varios golpes con armas blancas, dichas hermanas estaban armadas con un bate, cuchillo y un martillo, tantos son los golpes que Edward Pepetto, se seguía riendo como si disfrutara de todo lo que le estuvieran haciendo, demostrando la gran tolerancia al dolor que tiene contra objetos pulso cortante o objetos pesados, aunque este se dejó de reír cuando las coeles, se concentraron en destrozarle la cabeza. Lamentablemente este no tiene hazañas de velocidad, y ya sería especular en como fue lo que demostró, siendo que la misma creepypasta no se dice para nada si arremetió en contra de sus víctimas, por lo que el pobre Edward queda mal parado en el velocidad. En armamento, el fan despiadado tiene desde tubos de metal, beige, latigos, martillo, cuchillos y una pistola. Su inteligencia es muy destacable, siendo que pudo esconder bien los caracteres del enlace que te enviaría a la red profunda, a presenciar el asesinato de gente inocente, también sabe métodos crueles de torturas, y sabe muy bien como usar armas blancas, y armas de fuego. Bien está más que claro que en Edward Pepetto, no tiene que hacer nada en contra de Babyface, solo esperar su horrible destino, pues como los puestos anteriores, la fuerza de Babyface les hace una fuerte sodomización, por lo que le sería fácil someter a él, no le costaría para nada ponerlo a su merced, azotarlo contra una pared o matarlo a punta de cuchillazos, o con lo que lleve, y esa tolerancia al dolor solo, le serviría a tolerar con mucha dificulta los ataques de Babyface, pues recordemos la gran superioridad que tiene este, y esa inteligencia que demostró tampoco serviría, lo que si podría servir en contra del Starkiller, es que Edward le de un tiro limpio en la cabeza, para acabar con todo, claro todo dependerá de lo bueno que, sea bueno apuntando así a zonas delicadas del cuerpo humano, y también en lo rápido que sea en velocidad. O claro no demostró nada nuestro loco del gorro, Edward sale mal parado en lo que sería en un combate sin preparación o con preparación, con o sin armas blancas, pero si es con armas de fuego, podría ir ganar pero como dije todo depende de lo bueno, que este sea apuntando a largas distancias, y también en lo rápido que se mueva, cosa la cual no demostró para nada en su creepypasta. El Señor, el Señor, la cual no犯 a nadie, el Señor, la cual no esperas, El rey del porno 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 El rey del porno